6, 9 Llega Mario Monteguino ¡Bujuy Marito! ¡A grosura! ¡A grosura! Mario Monteguino Se va a ver cómo es por la noche Muy cerquita de la playa Vive una mujer hermosa Tiene labios de coral Y una figura graciosa Su modo de caminar Es de rítmicos movimientos Que las olas del mar La envidian en silencio Ella se llama coral Y encierra un gran misterio Las tardes para rezar A la iglesia de aquel pector Estoy tan enamorado Quedar de gran comaza Que cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado De mi negra preciosa Cuando se va de casa Que cuando se viste me pongo Padre, perdóname Porque he pecado Trae tu velo De la viento una vez más Y sin embargo No me arrepiento Porque en tus brazos Tengo de felicidad